La policía de antinarcóticos ejecutó la operación en Altamar. Ya tenían conocimiento de que uno de los contenedores del barco estaría contaminado. Lo extraño es que pasó todos los controles desde el puerto de Pozorja. Por ello creen que la sustancia la ingresaron cuando el barco ya estaba en marcha. Posiblemente fueron contaminados en Altamar. Y abordamos la nave y realizamos los respectivos chequeos. Encontramos anormalidades y volvemos con la nave a atracar. Se encontraron 19 sacos de yute que poseen bajo la modalidad de gancho ciego. Aperturan el contenedor y incluyen esos sacos de yute en el producto que legalmente iba a ser exportado. En este hecho se logró la detención de cuatro personas encargadas de custodiar esta carga. El peso bruto en este caso de esta incautación es de 1.064.850 gramos. En uno de los puertos de Guayaquil, la tarea de los canes se fue fundamental para detectar las anomalías existentes dentro de un contenedor que ya estaba listo para su embarque, logrando detener también a una persona. El mismo que estaba queriendo exportar el producto banano con destino a Alemania. Finalmente, en Machala, capital de la provincia de El Oro, su puerto también contaba con la presencia de un contenedor cuyas características indicaban que al interior del mismo existía alguna carga que no era permitida. Estaba encontrando aproximadamente 11.800 gramos, los cuales pretendían de la misma manera viajar al continente europeo, informó José Morales.